Y a mí me gustan como tú, reventes y obstinadas, ese gran amor celestial de nubes en los pies, misteriosas como un alma. Me gusta el tiempo de tu swing, me gusta cómo bailas, elegante, transensual, vampira natural, te vuelves una con la noche. Arrobas el corazón, secuestraste el abrazo, arrobas el mágico, music, box, minas es rodar y rodar. Y a mí me gustan como tú, valientes y obstinadas, ese gran amor celestial de nubes en los pies, misteriosas como el mar. Y el sonido de tu voz, la luz de tu mirada, el encanto ultrasensual, vampira natural, te vuelves una con la noche. Arrobas el corazón, secuestraste el abrazo, Arrobas el corazón, en ese mágico, music, box, diversas rodar y rodar. Arrobas el corazón, secuestro, arrobas el corazón, secuestro, arrobas el corazón, en ese mágico, music, box, en ese centro de nubes en los pies, arrobas el corazón, secuestro, arrobas el corazón, en ese mágico, music, box, en ese centro de nubes en los pies, arrobas el corazón, secuestro, arrobas el corazón,